Con el Real Madrid perdiendo en Italia, Bellingham acudió al rescate, primero recuperando y asistiendo a Vinicius en el 1 a 1 y luego firmando un golazo de novela para el 2 a 1, un tanto que por su belleza y por el contexto bien puede considerarse un homenaje a Maradona. El inglés arrancó desde el medio campo batiendo las líneas sin que le salga nadie, desbordando en el área a hostigar con un leve toque y definiendo con rapidez antes de que le salte Nathan, el arquero del Napoli, sin duda alguna un golazo de crack. Y es que Judith Bellingham sigue a lo suyo, sigue marcando, sigue asistiendo y sigue siendo la gran figura del Real Madrid en este inicio de temporada. El exjugador del Borussia Dortmund máximo anotador de los merengues en la campaña ha tenido tiempo también para homenajear a Diego Armando Maradona en su mismo estadio durante el partido ante el Napoli por la segunda jornada de la fase de grupos de la Champions League. Sin duda alguna ayuda del Bellingham está siendo la gran revelación del Real Madrid y lo demuestra en cada encuentro. Gracias por ver el video.